Hola hola aquí Leon en un nuevo video y antes que nada quiero agradecerles a todos los suscriptores y los que no son y si no lo eres suscríbete Por el... no se recibieron muy bien el inicio de la serie los elementos en Minecraft P con varios mods increíbles Espero que les haya gustado, me emocioné un poco puesto que duró como eso de casi 40 minutos, 39 creo Y bueno pues me emocioné y nada en si espero que les haya gustado y quería decir algunas noticias tanto sobre la nueva serie y sobre los mods Porque creo que a varios no les funcionaron muy bien o del todo y también aprovecho este video para mandar saludos ya que se expone que en el especial iba a mandarlos Pero por lo mismo de que duró bastante el video dije bueno mejor lo aparto para el siguiente video así que sería este Pero bueno los saludos irán al final Y vamos comenzando Primeramente como les digo muchas gracias por el apoyo que dieron a la serie Lo cual está genial, por ahí está la serie Ok, pero no vamos a entrar De verdad muchas gracias Y bueno vamos ahora con respecto a los mods Bueno no, antes quiero comentarles que voy a cambiar la textura que estoy usando a la normal Esto porque, porque no quiero evitar ningún problema con los creadores de esa textura puesto que yo la modifique un poco Y bueno no quiero ningún problema de ningún tipo con nadie porque pues no, pues no verdad, no estaré muy bien Puesto que nos está yendo bastante bien porque les digo el canal es de todos nosotros Tanto de ustedes como mío Para todos ustedes y para mí también, para divertirme Y por eso fue que cambié las texturas normales Pero sigue teniendo los mismos mods, siguen siendo compatibles En la parte de abajo voy a dejar la descarga de esta textura con todos los mods Y hablando de mods, ahora si vamos con ellos Ok, varios me comentaron que no sabían como instalarlos y demás cosas Y bueno la verdad es que no es muy difícil Por ejemplo, obviamente deben de tener Block Launcher Pro Les comento una vez más la versión 1.5 Ya teniendo esta la abren así como si nada Y en la parte superior central tendrían una llavecita Si es que la primera vez que lo abren o quienes ya lo tienen pues ya saben Parte superior central, le damos click Y después nos vamos aquí a administrar ModP Scripts Como sea que se diga Y bueno aquí yo ya tengo todos estos Pero en el caso de que sea nuevo o algo así Y no saben como ponerlos deben de ponerle aquí en esta parte de importar Almacenamiento local Y buscamos en donde tengamos guardados Estos muy probablemente o más bien deberían de tenerlos en la parte de descargas Y les van a aparecer así con .js Esos serían los mods Obviamente deben de descomprimir el archivo zip Que sería el que van a descargar ahorita Y les vendría esta carpeta Bueno esta no puesto que no tiene las texturas Pero en la que subí si tienen las texturas Vendrían las texturas Y también vendría esta parte que dice Mods serie Y vendrían aquí lo que son estos mods Y ya solamente le darían click Para que se exporte Y de inmediato nos va a aparecer aquí Me parece que ya pasa activada Si no les va a aparecer así desactivado Pues nada más le dan click Y le ponen activar Y ya estaría activado el mod Les digo todos los mods son compatibles Pero deben de tener Obligatoriamente Block Launcher Pro 1.5 Y bueno Cambié un mod Bueno no lo cambié en sí Sino que subí En el link de acá abajo Subí una versión un poquito más vieja De los Este Comandos de Partida simple Porque En la anterior Como que Se crashaba el Block Launcher Al momento de querer Hacer una Un No sé Un arma de obsidiana Y Se crashaba No sé por qué Y me di cuenta que era ese el problema Y Porque en la anterior no funcionaba Apenas lo había actualizado Bueno el punto es de que Ya funcionan todos bien Y Nada Así es como se importan Los mods Y se activan Y ya nada más al entrar a un juego Pues ya este Aparece Ah no pues que sí A ver vamos a hacerlo rápidamente Ah Sí ya A ver Generamos uno así en cosa de nada Ahí ya se está activando el de Aerobrine Y pues ya le van a Aparecer este Cositas En el Bueno textos Y donde va a salir O Varios mods Son como dos creo Y nada Así se instalan Y si por alguna razón A los mods no te funcionan O se te sigue Crasheando Block launch O algo así Pues En sí Eso ya no sería Cosa mía Miren ahí se está Activando uno Ahí está Eh Como digo en sí Entonces ya no sería Cosa mía Ya sería cosa de Sus dispositivos Que puede ser que Al tener tantos mods juntos O demás Eh Pues se les llega a crashear Así que Bueno Pueden meter solamente algunos O los que Les parezcan más interesantes Y nada En sí Eso sería Y también otra cosa Que les quería comentar Es sobre que Muchos Muchos me pidieron Que dijera Cómo instalarlos Ya lo dije Pero también El cómo funcionaban Y el cómo Craftear algunas cosas Lo cual Eso No creo que lo vaya a hacer O sea Hace un video tal cual De cómo usar tal mod Cómo usar este mod De la serie tal De la serie De los elementos Eh ¿Por qué? Porque en sí Los mods son muy grandes En realidad Bastante grandes Y aparte todavía Voy a meter Un par de mods más Que también son igual Muy grandes Tienen bastantes cosas Y bueno No me llevaría un video Ni dos Sino Tres Cuatro O quién sabe Muchísimos más O un video Que dure como dos horas Porque Son bastantes Las cosas que vienen También por eso mismo Les dejé En el primer episodio Lo dejo de todas formas Aquí abajo igual A los links De las Del foro De Minecraft Eh Donde está La publicación De ese mod Y ahí viene También este Como que la guía De instalación Y demás Y lo cual No es muy difícil También me preguntaron Cómo hacer la mesa De crafteo De los elementos Y demás Lo cual es muy sencillo Deben de En un ore de hierro Que esté así En el subterráneo O algo así Y ustedes teniendo Una mesa de crafteo En el inventario La ponen en su mano Tocan el bloquecito De hierro Se va a poner la mesa La deben de quitar Y volverla a poner Y ya les va a aparecer La mesa de crafteo De los elementos Eso pues es muy rápido Por eso lo comento ahorita Pero hay algunas otras cosas Que ni siquiera Yo sé muy bien Así que Por el momento No les podría hacer Un tutorial De cómo usar Cada uno de los mods Puesto que son demasiados Pero pues en la serie Vamos a ir viéndolo Poco a poco Voy a ir también Aprendiéndome todo Bueno la gran parte Y si no pues voy viendo Y voy grabando Y pues en si sería eso Que no estoy en la posibilidad De hacer un tutorial De todos los mods Porque son demasiados Y por eso les dejo En los links Donde pueden ver Cómo se instalan De los mismos creadores Obviamente Cómo se instala Y demás cosas Para qué sirven Y etc Y qué más me falta Me parece que sería Todo eso en el caso De la serie Una vez más Muchas muchas gracias Está yendo increíble En un día Fueron más de Mil Mil Reproducciones De esa serie Y ya vamos Por los Mil Ochocientos Suscriptores Lo cual está increíble Y nada En sí Esto era lo que Quería mostrar en el video Obviamente ahorita Van a ir todos los saludos A todos los suscriptores Que me comentaron En el video De información Muy importante Porque dije Que lo iba a hacer Y pues quiero cumplirlo Y nada Si no pusiste tu nombre O algo así O no quieres escuchar Todos los nombres Pues no te preocupes Ya puedes pausar El video Ya A ver Una Dos O ya lo pausaste Bueno Una Dos Tres Ya Y nada Nada No es cierto Espero que les haya gustado Esta pequeña información Les dejo todos los links Aquí abajo No olviden suscribirse Si aún no lo han hecho Ver los videos anteriores Igual Porque puede que haya Alguno que te guste demasiado O que sea justamente Lo que estás buscando Alguna textura Algún mod Algo así Y nada Nos vemos en un siguiente video Para los que ya se vayan a ir Y los que quieren escuchar su nombre Que de verdad diré Todos los nombres Todos los que me dieron su nombre Los voy a decir todos Aunque son bastantes Pero bueno Si lo quiero hacer Puesto que lo prometí Y tengo la computadora Aquí al lado Así que Vamos a Iniciar Con los saludos Primero vamos A mandarle un saludo A Domité Que fue el que Creo que fue la primera Reproducción El siguiente es Jonathan Rodríguez El siguiente es Luis Fernando Mateus Un saludo Luis Manuel Arias Jaime Lloret Me parece Quien más Leandro Ortega Que es muy buen sub Jair Zárate Yair Zárate Noe Noe Vivanco González Si llamas También un saludo A Sebastián Un saludo A Alexandra Castillo Que bueno Supongo que es mujer No se cuantas Suscriptoras Tengo en el canal Pero bueno Le mando un saludo A Alexandra Castillo Yo creo que apenas Se acababa de suscribir Y justamente Me pasó eso Del strike Así que Te mando un saludo Espero que sigas Estando en el canal También Un saludo A JordanG007 Un saludo A Ricky Lejía Un saludo A KillGamer También A Gabriel Arianzu A José Manuel A Jean Marín A Diego 19 80 19 80 Z Que nombres Están un poco largos Bueno El mío es 09 19 Así que También un saludo A Snivipoc Que tiene Una imagen De un cerdito Está muy bien Un saludo También Un saludo A Samuel Antonio Castellano Salgado Que También A Daniel Alberto Zamundio Román Es muy buen Suscriptor Muy fiel Le mando un saludo Desde aquí También un saludo A Brandon Del XD Bueno Así dice Un saludo A Minish Mosh Games También A Chema P Alfa Que Dice que me Apoya Muchas Gracias También A Martín Alexandre Mansilla Es que Su otro Apellido Está un poco Extraño Le mando Un saludo También un saludo A 4564 Ángel A Julián Leconte Alex Cabanilla A A A quien Más A quien Más A Lucas Rivero Riveroy Rivero Rivero Perdón A Lucas Rivero 51 A Crisis De Videos A Giovanni Daniel Espinosa A Baltazar Soto Es el mismo Baltazar Roa Es el mismo Y A Charlie Gamer También A Jorge Valenzuela Molina A Raúl Buendía Axel Ramírez Que también Muy buen Suscriptor Luis Alejandro A José Hernández Andrés Enrique Rojas Gómez A Leandro Ezequiel Sebastián Cardoso Juan Pablo Rey A John John Hoy Así dice su canal También Andrés Enrique Asker A Santito May Que también Es buen Suscriptor Muy bueno Un saludo A César Iván Torremurillo Alberto Domínguez May Ya lo dije Ah no Es Santito May A Juan Comascor A Oralio Gamer Eder Sánchez Que justamente Era un Suscriptor Nuevo Le mando Un saludo A quien Más Oralio Ya A Rafael Que su canal Es Raiden Doscientos Doscientos Veintidós A Maui VH Que puso Like y Favoritos Un saludo A Tomandandi Veintitrés EA A De Pocholate Ok Un saludo Dj Osarito A A A A A De Santiago Mosca Games Es el Mismo Dj Osarito Abrando en Giovanni Guevara Medina Alfonso Ortiz Quique Sánchez Sánchez Mariana Carolina Oh Miren Otra Otra Suscriptora Oh Que bien A Mariana Carolina A Felipe Rodríguez Que su canal Es Mister Felipe Craft Pi Que también Es muy Muy Buen Suscriptor Le mando Un saludo También A Randy 345 Alan Zombie Que lo conocí Creo que en los juegos Del hambre A Xavi Gamer Leonardo Tejada O un tocayo A Brandon Jair Medina Quiroz Edgar Sol The Abits 99 Orlando GB Tomás Hermosilla Baeza Si Baeza Ok A Señor Chan Muy bien A Xbox DDZ César Hernández Luciano Robinson Que también Es muy Buen Suscriptor Y si te Nombre No te Preocupes Jesús Uchin O Juchin Andrés Le mando También Un saludo A Young Droid Flores Hazel Villarreal Díaz Rodrik Que su Nombre Es Marcos Alfonso Rodríguez Anaya Jesús García Alejandro Saldaña Que es muy Buen Suscriptor Participa Mucho De verdad Me gusta Mucho Que participen En los Videos Que cometen Den like Bueno Si dan like No se Quien lo da Pero me Gusta Mucho Que comenten Lo que Piensan De los Videos El Es muy Buen Suscriptor Porque Comenta Comenta Bastante Le mando Un saludo Alejandro Saldaña Alejandro García Saldaña Ok A Chris Bueno A Cristian Chris190025 A Chantito B45 Ok A Axel Cruz Que su cumpleaños Fue el 6 de octubre Alex Hidrogo Arechiga Que alias Perry Bueno Puso entre comillas Perry Alex Perry Un saludo César Humberto Ortega Ríos Diego Ruiz Jesús García Rodri Alves 98 Moisés 102 A ver Quien Más A Franco Méndez Casariego Francisco Camarena Que es Cuiquillo A Jonathan Eduardo Castilla Zamora Pedro Tobar Y su hermano Daniel Tobar Que ambos Son Suscriptores Les mando Un saludo A Luis Felipe Timana Ramos Que tiene 14 años A Exynos Ultra Un gran amigo A Alfredo Que es Alfred 87799 A Slenderx 123 Que es de México Igual que yo Viva México Aunque sean unos Malos en fútbol Actualmente A quien más Edgar Omar González También A Alguien que hable inglés Heck J A Daniel 470 Muy bien A Cobimaster 17 A Quien más A ver A ver A ver A Carlos Eduardo Que su canal Es Car Minecraft A Daniel Andujal Y Que se llama A no Darlene Andujal Y A no Pone aquí abajo Que se llama Darlene 007 A John Gayart 13 Slenderx También Anthony Griffin Que dijo Que pusiera El de los elementos Y que se suscribía Pues ojalá Te haya suscrito Si no Pues que mal No importa A Francisco Casillas A José Antonio Valdés Chapumaster Eduardo Martínez López A Quien más Quien más Ok Steven Alaniz Y Felsul Y También A Manuel Bernal Pino Y Esos serían Todos los que Me comentaron En el video De información Muy importante Que fue hace Como dos semanas Me parece Y nada Ahí están Todos los saludos De todos los que Me comentaron Y Bueno Espero que les haya gustado Este video Y De verdad que Nombre a todos Todos los que están aquí Incluso a unos que no dijeron Que los saludara Dije su nombre Así que Nada Ya Cumplí con mi Prometido Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Si aún no lo han hecho Si llegaste hasta acá Lo cual sería un poco extraño Pero si no te has suscrito Pues hazlo Porque Puede que en algún otro especial Te nombre Espero que les haya gustado Y Nos vemos En un siguiente video Y Me despido Hasta luego